Cuando sea viejo, quiero ser rico. Rico en memoria, en experiencia. Rico de aventura. De haber hecho las cosas que de verdad quiero y no las que otros me han impuesto. Rico de haber tenido libertad. Pues el tiempo es lo único en lo que puedes medir la vida y nunca vuelve. De haber sentido la amistad de amigos de los de verdad. Compartir sonrisas y miedos. De crear un calor que huela a ahogar. Rico de una vida rica. Estoy cansado. Cansado de que hoy en día sea tan difícil conectar con gente real. Con gente genuina. En esta sociedad todos tienen un interés más allá de ti y solo por ti. Ya no es incondicional. El amor, el cariño, está condicionado. Hoy vivimos en el mundo de las apariencias, de lo literal, de lo superficial. Personas bellas físicamente hay por todos lados. Es muy fácil de encontrar. Lo que falta son valores. Lealtad, compromiso, compasión, templanza. Si hoy en día no sales de fiesta, tu objetivo no es ligar. No fuman, no bebes y no haces lo que todos los clones a tu alrededor. Tú eres un aburrido. No perteneces al círculo social. No encajas en la sociedad. Porque hacer esas cosas se ha normalizado. Porque eso es lo que a esta altura se considera normal y bien visto. Te consideran un antisocial que odia a las personas, a la humanidad. Y por eso te aíslas. Por eso te excluyes. Pero no. Es precisamente lo contrario. Amo la humanidad. Amo al hombre. Es precisamente por eso por lo que me parece tan mal el camino que se está cogiendo como sociedad. El camino de la superficialidad. El camino de la estupidización. El camino de la autodestrucción al final. Todos creen que ahora es un aburrido. Incluso un cerrado de mente algunos. Pero la realidad es que mientras los demás hacen esas cosas, uno se lo pasa leyendo, escribiendo, componiendo, estudiando, investigando sobre temas interesantes, filosofando, creciendo como persona, creando, pensando y creando una realidad. Una realidad para la que esas personas no están preparadas para llegar. Una realidad. Un nivel de conciencia que esas personas ni siquiera comprenden. Por eso soy muy selectivo con la gente que dejo entrar en mi vida. Porque a mí no me impresiona tu profesión, tu nivel económico, tu forma de vestir, tu estatus social. Me impresionan tus ideas, tus convicciones, tus valores, tu humanidad, tu humildad, la pureza de tu corazón. No me gusta la ciudad. Cuando estoy en la ciudad me siento como desconectado de algo. Como si no tuviera acceso a una parte de mí o fuera muy complicado saber a ella. De quien soy en realidad. Creo que la vida en sociedad hace que adoptemos perjuicios, racionalizaciones más allá de lo objetivo. Que tengamos visiones de conjunto sobre el mundo que nos rodea. Las cosas que nos ocurren y las cosas que vemos. Nos ponemos capas encima. Prejuicios, estereotipos, complejos, inseguridades, estigmas sociales. Haciendo que pasemos la realidad por un filtro que la condiciona. Desde que nacemos. Que es cuando somos más puros. Y que por consiguiente condicionen nuestros pensamientos. Y así nuestra forma de entender e interpretar el mundo y la realidad. Al final estamos jugando con la identidad. Y lo que nos estamos creando es un personaje. Una máscara. Que nos ponemos encima de nuestro yo más puro. Y desde el cual interactuamos en este mundo. Como el avatar de un juego. La máscara social que veo en mi entorno nunca me ha gustado. Supongo que por el hecho de darme cuenta de que son máscaras. Y porque me doy cuenta de la tremenda superficialidad que envuelve la forma de mirar de las personas. Y es cada vez mayor. Y siempre acaba convirtiéndose en juicio. Lo opuesto al amor. Pues ya no miramos con asombro y amor a las cosas. Como cuando somos niños. Ahora estamos apegados a esa máscara que nos hemos creado con el tiempo. Ya no miramos así. Porque sentimos que lo que vemos es una amenaza a nuestra identidad. Y la identidad es uno de los sentimientos más peligrosos que tiene el ser humano. Porque el instinto primigenio de ser un animal social hace que necesitemos sentirnos parte de algo. Tener una imagen de nosotros mismos. Una identidad específica. Al habernos creado un personaje al habernos apegado a una identidad a unos gustos sea cual sea todo lo que es distinto a eso se vuelve la otredad. Y nuestra forma superficial de interpretar las cosas hace que la gente vea la otredad lo distinto lo diferente a lo propio como una amenaza a lo propio. Y ahí surge el miedo. Y ahí surge el rechazo. Y ahí surge el odio. Ya lo decía Yoda. El miedo lleva a la ira. La ira lleva al odio. Y el odio nos lleva al sufrimiento. Nuestra sociedad tiene mucho miedo. Porque somos muy egocéntricos. Y el ego no es más que ese personaje que nos hemos creado nosotros mismos en el mundo. nos apegamos de forma desesperada a nuestro personaje. A nuestra identidad. Y eso es tremendamente peligroso. Y en base a eso es con lo que nos manipulan los gobiernos y la publicidad. En base a la identidad. Por eso cada vez que escucho algo en la televisión que apela a la identidad recelo tanto. porque o es un necio apegado profundamente a su ego a su máscara a su identidad y de verdad cree en lo que dice porque es un fanático y no acepta una realidad más amplia. O es alguien que conoce el poder y la necesidad instintiva que esa máscara crea en nosotros y pretende venderme algo un producto una idea una identidad una ideología recelo así como de la palabra libertad. Son dos de las cosas que más se usan para manipular y controlar. Es así como juzgamos a los demás y a todo aquello que no entendemos. Y la sociedad cada vez es más superficial no solo a nivel social sino a nivel intelectual también. Con ser personas con pensamientos profundos y únicos que no se dejen arrastrar por los demás por la masa por el vulgo por los clones de pensamiento conducta y personalidad unos de otros que por otro lado es por eso por lo que resulta tan fácilmente manipulable la sociedad. Resulta extremadamente complicado. Personas reales que como decía el principito en su anhelo con las que poder hablar verdaderamente con las que puedes hablar de cualquier cosa con las que que puedes hacer las máximas tonterías del mundo y al mismo tiempo puedes hablar de los temas más profundos de la existencia humana de esos con los que no sientes vergüenza nunca porque sabes en lo más profundo de tu ser que ellos nunca te juzgan y que están contigo porque te quieren porque aman lo que eres y te aceptan a ti simplemente porque eres tú no por lo que tienes o por lo que has conseguido o por cualquier otra cosa en base a una condición estas personas son como encontrar un diamante en una mina de carbón esas personas realmente te marcan y no vuelves a encontrar a nadie igual el resto de tu vida y no vuelves a ser el mismo una vez que las conoces son como ese perrito que te ama incondicionalmente simplemente porque eres tú tampoco me gusta mi máscara social creo que la imagen que tienen de mí las personas de mi alrededor no se parece en nada o en muy poco a la persona que en realidad soy o que creo ser la mayoría de las personas fallan en ver a mi verdadero yo solo las personas reales esos diamantes que llegan a tu vida por una casualidad brillando como estrellas fugaces y fugaces son llegan a hundir su mano en la coraza rompen la máscara y tocan al verdadero ser que hay debajo y lo conocen y lo quieren creo que es por todas estas cosas por las que durante muchos años he tenido depresión aunque me la diagnosticara un psicólogo muchos años después de alguna forma la sociedad corrompió mi ser más puro por otro lado yo dejé que ocurriera aunque no queriendo porque no estaba siendo consciente de ello porque no estaba preparado porque no conocía todo esto y es justo lo que tenía que ocurrir para que lo conociera para que me diera cuenta y lo aprendiera la vida es tan causalmente lógica que casi parece que tiene inteligencia propia y todas las cosas que sabe que necesita no una inteligencia literal racional que lo haga pero hay una causalidad sabia que provoca justo las cosas que tienen que ocurrir las cosas que tiene sentido que ocurran fuera de construcciones mentales y racionalizaciones humanas como el bien o el mal y tiene todo el sentido del mundo que eso me pasara porque para aprender algo tienes que conocerlo me había envuelto en una sociedad que no me gustaba y me di cuenta de que todo eso me estaba haciendo cambiar a peor y que me estaba alejando de mi yo más puro de mi niño interior de la persona que soy yo realmente lejos de la que aparento para las personas de mi entorno no fue hasta que me vi hundido en el pozo de mi ser que me di cuenta de que había cambiado y cambiar es algo bueno pero considero que no lo es tanto cuando lo haces para peor para unirte a los clones yo quizás estuve cerca aunque a la vez muy lejos porque mi verdadero interior era muy fuerte y creo que fue eso lo que ocurrió me había envuelto en una sociedad que no me gustaba en la que yo no encajaba y cuando no encajas en la sociedad esta te da la espalda y si eres débil te engulle se trata de volverte fuerte de mente de espíritu de alma y también de cuerpo para mantener todo en orden dentro de ti no me gusta demasiado la ciudad los constantes ruidos de coches el ajetreo de la gente siento que me dreno y que no me gusta la muchedumbre echo de menos el olor de la naturaleza la hierba los árboles una buena lluvia el olor a tierra húmeda el silencio únicamente interrumpido por el viento pájaros cantando y algunos sonidos curiosos más que te regalo a la naturaleza casi como un regalo solo por estar ahí atento escuchando creo que me había drenado de demasiado y llevaba mucho tiempo drenado muchas cosas en mi cabeza muchas presiones muchas dudas sobre mi futuro la depresión me abrazaba con un manto negro de oscuridad negatividad haciendo que la vista semenuble y la vida pierda sus colores como un prisma que todo lo vuelve gris en blanco y negro y sin verme a mí mismo reflejado en la persona que ahora está viviendo con mi cuerpo deambulando sin verle el sentido a la vida como un vampiro muerto en vida sin más propósito que el mero instinto de alimentarse sin pasión alguna pero sí la capacidad de sentir dolor y también vergüenza del ser en el que se ha convertido durante mucho tiempo ese era yo un vampiro porque la depresión es un vampiro nunca he visto mayor alegoría o mayor representación de la depresión que el propio Drácula cuando se alimentaba de la energía vital de Jonathan Harper así que esto no pudo llegar en mejor momento apenas tenía dinero para llegar a pagarlo y tuve que pedirle prestado a mis padres y me sentí mal por ello pero también sentía que esta oportunidad tenía que cogerla sí o sí no había otra opción era como un tren que sabes que te va a llevar a un destino maravilloso pero es un tren que no para que tienes que saltar en cuanto pase y agarrarte a él como pueda y el camino no será fácil o puede que sí en realidad no lo sabes y eso es lo que da miedo tenemos miedo a viajar por si nos perdemos pero creo que lo que en realidad ocurre es que tenemos miedo a encontrarnos pero el tren se acerca a toda velocidad y no tienes mucho tiempo para pensarlo así que el propio instinto de tu interior que es el más sabio aliado la naturaleza misma de tu ser te empuja hacia la aventura porque sabes que es lo que necesitas me quedé maravillado con las casas del norte la arquitectura me parecía bellísima y los paisajes eran mágicos como si estuviera dentro de un cuento por momentos me sentía como si fuera un pequeño hobbit en un mundo vasto e inmenso haciendo un viaje con mis queridos Frodo y Sam y la paleta de colores era tan bonita que parecía elegida a propósito ha sido el paisaje más fotogénico que he podido fotografiar hasta ahora las fotos se hacían prácticamente sola yo era como un autómata un mandado de la naturaleza ella me decía pon la cámara aquí y ahora observa yo era una parte de la naturaleza desde la cual la naturaleza se hacía consciente de sí misma y se retrataba con la fotografía y por todo esto yo ya no me identifico con nada en especial porque me define y definir viene de decir el fin por lo cual dice lo que soy y lo que no soy y entonces me limita no frente a mí porque yo sé todo lo que soy pero sí así a las demás personas porque si digo soy heavy lo último que se espera a la otra persona es que a mí me encante Beethoven Mozart Sebastian Bach o Paganini o que escuche el jazz de los años 20 o que adore a Michael Jackson ya no digo soy heavy digo me gusta el heavy yo no digo soy escritor yo digo escribo yo no digo soy filmmaker yo digo hago películas hago vídeos edito hago efectos especiales efectos digitales yo ya no me identifico con las cosas yo no soy esto o soy lo otro sino hago esto o me gusta esto otro porque todo ello me limita yo soy tantas cosas y me gustan tantas cosas y hago tantas cosas que es completamente imposible definirme de una sola manera por eso lo único que me define lo único que de verdad soy lo único con lo que de verdad me identifico es que soy humano y todo lo demás viene después y y y